Boca por fin campeón, en este caso se lo ve a Palermo con el mellizo bien de Hermos. Fíjese el detalle de la boca torcida. Sí, se lo vio claramente. Se lo vio claramente. Pero eso de todas maneras su alegría era tal... Por cierto, Boca por fin campeón. Esto se cura, se va en pocos días, le pasó a colegas. Boca soltó el grito campeón. Evidentemente las fotos que se comparten... ¡Upa! ¿Que es crónica? No, no, crónica, sí. Sí, crónica. El pueblo quiere saber hasta cuándo los vecinos de Luis Guillón, que pagaron el asfalto, seguirán con su casa y su tierra. Y el título es muy bueno, Alianza. El candidato es él. ¿Se acuerdan que toda la campaña fue...? Acá, Página 12 mató... ¡Ah! 1. 2. 1. Gracias.